...la gente rápidamente. Por ejemplo, lo que sucede, Ana, en Cabin 9, están reclamando por baja y alta tensión permanentemente y días, hace 10 días, dicen los vecinos, que están sin energía eléctrica, sin luz, en la calle, con todo lo que eso implica. Y hacia ese barrio de Pérez nos vamos. Y estamos trabajando en el lugar con Ludmila, más reclamos de vecinos que vamos sumando, al de Almudena, sumamos este reclamo de los vecinos de Cabin 9, que han quedado sin luz y de esta manera se viven en Cabin 9. Sí, lo que parece ser una plaza, una plaza sin ningún tipo de mantenimiento, Ludmila. Juan Pedro, Analia, exacto. Estamos aquí en Uriarte, al 1200, para que ustedes más o menos se ubiquen. Lo que los vecinos están diciendo es que hace más de 10 días que 6 cuadras, mínimamente 6 cuadras de la zona, no tienen luz a la noche. Se han robado todos los cables y lo que sucede es que la respuesta que le dio la empresa de energía de la provincia es que una vez que los cables se roban, no pueden reponerlos. Esa es la respuesta que le dieron. A eso, chicos, se le suma que nosotros estamos hablando de que al costado de la calle, al costado de Uriarte, está la vía. ¿Qué sucede? Bueno, hay robos, tiran las cosas que roban en la vía y después las van a recuperar. Estamos parados en una plaza que está completamente abandonada. Hay yuyos altos, hay residuos, basura dando vuelta. Es la única plaza que tiene el barrio como para que los chicos vengan aquí a jugar. Y la verdad es que los vecinos están cansados de hacer reclamos y que nadie, nadie les dé ningún tipo de solución. Se han juntado aquí para contarnos en primera persona cómo están viviendo esta situación, cuánto hace que están sin energía en la calle y cuál es la respuesta que les dan. Y sí, hace bastante, varios días que estamos sin luz. La verdad es que la noche acá una boca de lobo. Después tenés gente que a todo momento pasan, van y vienen una de la mañana, dos de la mañana, cuatro de la mañana, dos de la tarde, tres de la tarde. Acá tenemos un negocito enfrente que la chica le dice mira, no vamos a comprarte porque vemos todas esas caras y no podemos, no quieren venir directamente. Y así pasa con los chicos, vos no los podés sacar a la vereda, no pueden jugar en la plaza, porque primero porque es un desastre porque todo el día está llena de gente. Vos ves las botellas, la ropa, todo lo que tiran, porque están todo el día, duermen acá. No, todo el día, todo el día, no podés. Y de todo lo que van a terminar. También en la oscuridad completa. Sí, claro. No, oscuridad y en el medio del mediodía también. Porque lo han visto. Sí. Al mediodía haciendo cosas que no tenían que hacer. Y ustedes saben que no tienen electricidad, no tienen luz en la calle por los robos. Claro. Claro, sí. Claro. Los robos de cable. De cable. ¿Y qué les dicen desde la EPE? Y nos contestaron eso, que ellos una vez que roban los cables no nos reponen más los cables. Entonces, ¿qué? Pagamos alumbrado, barrido, limpieza, no tenemos nada. Y pagamos bien pagado, porque yo pagué las dos cuotas 10.000 pesos de todo eso. No es un peso que pago. Yo pago 10.000 pesos. Te veo con las chiquitos y también hay otros niños aquí. Imposible venir a la plaza. Mandarlo a jugar, imposible. Uno que están todo el día esa gente. Y otra que, mirá, ahí está el sub y baja, está lleno de yuyo. Acá la gente tiene miedo de salir, ya después de las 7 de la tarde no sale más. Y si vos tenés negocio, no vienen. Porque está todo oscuro, le tienen miedo a esa gente. Y acá nosotros a los chicos ni los podemos dejar jugar. Una por el peligro de la gente que viene. Y otra que una mugre. Hicieron reclamos sobre el mantenimiento de la plaza y cuál fue la respuesta que tuvieron. No, lo de la plaza no te atienden. No, no. No te atienden. Nadie. Y lo de la EPE dice que ellos no tienen nada que ver con lo de alumbrado público. Por eso. No tiene nada que ver con alumbrado público. Alumbrado público no te atienden tampoco. Y los pocos que atendieron le dijeron eso. Que si robaron los cables, ellos no lo van a reponer. Pero como dice ella, nosotros pagamos impuestos. ¿Y a dónde no devuelven eso? No tenemos nada de lo que pagamos. Nada, porque en Barrido nunca vienen. Acá no vienen. Yo te muestro acá lo que dicen ellos. Se finaliza el reclamo porque supuestamente es zona de robo. Entonces no... Directamente es zona de robo y no... Fijate en la otra cuadra, Machahín. Hay un bolso. Ustedes saben que hace como seis meses que está de agua. Que nunca lo vinieron a arreglar. Y es un peligro, viste. Porque a la noche andan los motoqueros, los autos. Cualquiera se puede llegar a caer ahí. ¿Entendés? Es un problema. No viene nadie a solucionar de los problemas. ¿Móviles policiales? Móviles policiales muy poco. Esta es una zona que pueden pasar los móviles policiales. Pero no es que están constantemente dando vueltas por acá. Ya esto es un desastre. O a las seis de la tarde, te lo pueden decir los vecinos. Empiezan los mutantes a andar. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y en cualquier momento los ves subidos arriba de un techo. En el auto que yo lo vi el otro día, vino un auto colorado acá y bajó el hombre y allá había humo debajo de la vía. ¿Y qué pasó? Vino el pibe de abajo, fue el hombre hasta la orilla, vino el pibe de abajo con un rollo de cable, lo lavó en un charco que había subido acá y se subió al auto con los cables, al auto ese. Apábanse los cables. Entonces a partir de las seis de la tarde podemos decir que se encierran en sus casas y que el barrio está tomado por otras personas. Es todo el día. Es todo el día. Van y vienen. Vos a las seis de la mañana te levantás que tenés que ir a trabajar o tenés que hacer distintas cosas. Todos los días los ves que van y pasan y si no son mujeres son hombres. Desgraciadamente se acuerdan del centro y esta zona está totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque no tenemos luz. ¿Entendés? Porque si tendríamos luz en la cuadra, de las cuatro luces andaban dos. Ahora no andan ninguna. Fíjate lo que es. Es una boca de lobo. Juan Pedro Analia, muchos reclamos, muchos reclamos porque lo que sucede, como explicaban los vecinos, es que, bueno, a partir de las seis de la tarde, cuando se empieza a oscurecer, imagínense, ahora estamos en verano, pero en invierno, otoño, oscurece más temprano, empieza a oscurecerse. Tienen miedo porque han sido víctimas de varios hechos delictivos y porque, aparte, esta zona que ustedes están viendo en imágenes, que es la plaza, que debería ser el lugar recreativo de los más chicos, está tomada, tomada por gente que viene a consumir sustancias, que viene a delinquir. Entonces tienen miedo, tienen miedo de salir a su casa, no realizan compras, no hacen nada, se de la tarde, bajan las persianas, se ponen llaves y se quedan dentro de sus domicilios porque al menos seis cuadras de Uriarte en 1200 no cuentan. ¿Por qué están con alumbrado eléctrico? Bueno, claro, en esa parte el reclamo es como el del barrio anterior, robaron todas las luces, desde la empresa, desde la EPE dicen que no se puede reponer fácilmente cuando roban los cables, o sea que van a estar esperando. Se quedaron sin luz, seis de la tarde no podés hacer nada, si tenés un descampado van y vienen ladrones o delincuentes no podés hacer nada. Fíjense de nuevo, la cantidad de problemas que genera el robo de cables, vecinos sin luz que no pueden salir a la calle por miedo a partir de las 6, 7 de la tarde, alumbrado público que pagan, porque si se fijan en la factura de la EPE dice alumbrado público y de eso no hay ningún tipo de resarcimiento. Y a su vez la empresa que dice en el 2023 gastamos 3 millones de dólares, la empresa Provincial de Energía, en reparar cables, en reparar distintos aparatos que han sido vandalizados, etcétera, etcétera. Miren todos los problemas que genera de nuevo el robo de cables. Sobre todo, cómo viven mal los vecinos. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Cómo viven mal los vecinos, la verdad, imposible vivir así. Los barrios de la ciudad. ¿Cuántas veces hemos escuchado candidatos, intendentes, decir que se va a trabajar en los barrios? Los barrios. Gracias, Ludmila, y gracias a la gente del barrio que siempre habla con nosotros. Pasamos al deporte, Ana. Lo presentamos con Acril Rev, revestimiento acrílico, son de Funes y tienen El Sabio. Llegó El Sabio. Más rendimiento. Mejor precio. Mayor durabilidad. Comprando este revestimiento, El Sabio sos vos. Hablamos de central en la previa y clasifico. Mañana, después de la práctica, puede haber una conferencia de prensa, no está confirmado. Puede haber una conferencia de prensa con Miguel Ángel Luzo como protagonista. Pero vos tenés atrás a un jugador que nosotros venimos mencionando, Abel Hernández, que hasta ayer no había participado del entrenamiento. Pero ayer justo a la tarde subió la red social de Rosario Central a Abel Hernández con el...